Hoy les voy a preparar un delicioso licor de esencias con canela, estrellas de anís y clavos de olor vamos a utilizar 6 rollitos de canela 100 gramos de estrella de anís una cucharada cafetera de clavos de olor vamos a utilizar una copa de tequila reposado que marca la marca que sea de su preferencia vamos a utilizar 2 latas de leche evaporada y una lata de leche condensada también lo pueden sustituir por la leche que sea de su preferencia y el dulzante que sea de su preferencia 1 litro de agua 1 kilo de hielo en un recipiente vamos a poner a hervir con el litro de agua la canela, el anís y los clavos durante 5 minutos aquí ya está hirviendo lo vamos a dejar hervir durante 5 minutos aquí ya transcurrieron los 5 minutos así como está de caliente lo vamos a pasar por un colador ahora le vamos a vaciar las leches las leches las leches 2 segundos por המק possível en Sudá 1 minutos 1 minutos 2 minutos m 3 minutos vamos a vaciar el tequila al hielo vamos a vaciar lo que hemos preparado y así es como queda la voy a probar los invito a que lo preparen les va a gustar gracias por darle manita arriba si este video te gustó suscríbete y compártelo